El de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El mover esta silla de sitio, el ponerte la ropa, el calzarte, pueden ser actividades automáticas. La mayoría de las rutinas acaban siendo automáticas, excepto cuando uno hace un control consciente sobre ellas. Si no hubiese percepción subconsciente no podríamos vivir, porque en la vida diaria tenemos una infinidad de estímulos y es imposible que nosotros focalicemos la atención a cada uno de ellos. La conducción subconsciente es la conducción automática, en la cual lo que hacemos es trabajar con un mínimo número de procesos cognitivos, de tal forma que utilizamos este sistema para mantener la actividad. Eso es malo, ¿no? Es que se ha pasado de lo que es dejar toda la atención, de lo controlado, de lo consciente, a lo automático, que está dirigido por los estímulos. Conducir, realizando todas las operaciones necesarias, pero sin prestar atención, como si llevases el piloto automático opuesto y pensando en otras cosas. La mayoría de episodios de conducción subconsciente aparecen por rutina en la conducción. Bien sea porque estamos realizando un recorrido que conocemos perfectamente, porque forma parte de nuestra vida cotidiana, o porque la naturaleza del recorrido que estamos haciendo es de por sí aburrida. Una autopista, por ejemplo. Puede haber dos factores. Uno es que haya una actividad mental que compita con la acción de conducir y es que uno esté pensando en otras cosas. Pero por otra parte está también lo contrario, y es que si uno ha aprendido a conducir, puede pasar a hacer cosas de forma automática que alguien que no tiene esa destreza en conducir, pues no lo podría hacer así. En el proceso de conducción lo que hay es un proceso dinámico en el cual el control y el automatismo van cambiando constantemente en función de los requerimientos del entorno. De tal forma que cuando uno conoce bien el espacio por el que va o lleva tiempo conduciendo, activa mecanismos automáticos que le permiten conducir con los recursos mínimos. Pero cuando hay cualquier novedad en la conducción, esto es constante, constantemente aparecen estímulos en el entorno, en los cuales obligan a un control de la situación, pues que conduzcamos en una situación de peligro como la lluvia, o haya un cruce, o aparezca en la carretera cualquier objeto. Esto requiere que los mecanismos de control se activen. La conducción subconsciente es un hecho, es normal que se dé y se debe dar en algunos casos para no interferir. Lo que es importante es saber cuándo tenemos que pasar de una conducción subconsciente a una conducción consciente y controlada. Yo creo que no es blanco y negro, sino que es positiva, pero que puede resultar negativa, pero en función siempre del contexto. O sea, la conducción automática ayuda a no estar fatigado, a que el comportamiento de conducir lo dirija a la propia carretera. Es un tipo de conducción que atañe, que tiene sus riesgos, y es inherente al hecho de desplazarte. Si vas repitiendo mucho un trayecto, ya sea una vuelta en un circuito, cuando estás haciendo carreres de resistencia, nos ocurre lo mismo. Si pierdes unas décimas de segundo en la concentración, puedes acabar fuera de la carretera y ocurre. Y en la calle, pues exactamente lo mismo. Entonces, yo considero que es un aspecto a tener en cuenta. La atención automática trabaja en paralelo, de tal forma que tú puedes conducir automáticamente y realizar una actividad controlada al mismo tiempo. Pero es imposible realizar dos actividades que requieran a la atención controlada al mismo tiempo. De tal modo que si uno está conduciendo de una forma automática y llama por teléfono y se cruza algo en la vía, como no pueden haber dos situaciones en las cuales tú pongas la atención controlada al mismo tiempo, es cuando realmente esto puede ser un riesgo. O cuando uno va absorto en sus propios pensamientos, que también requieren control, también puede tener un riesgo. El problema no está en conducir automáticamente, sino en no poder pasar de la conducción automática a la conducción controlada cuando es necesaria. Y cuando es necesaria, muchísimas veces, y además es impredecible. Si eso va a costar vidas o accidentes graves, yo creo que no. Porque sencillamente las situaciones de riesgo son ya de por sí la llave para cambiar de la conducción automática a la conducción controlada. Es más arriesgado buscar que el conductor esté en una concentración total durante todo el trayecto, porque entonces se va a cansar más, va a forzar más la conducción y los riesgos aún aumentan más. Con la fase de la encuesta tenemos declaraciones, tenemos recuerdos, tenemos lo que el conductor piensa sobre cómo afecta la conducción subconsciente a la seguridad vial. Pero no tenemos lo que realmente pasa cuando existe la conducción subconsciente, y precisamente porque la conducción subconsciente se hace por debajo de la razón y por debajo del recuerdo, con lo cual es imposible que el conductor pueda responder qué le pasa exactamente en esos momentos. Es muy difícil, muy difícil estudiar el subconsciente, porque depende, o sea, los test que se hacen, en muchos casos son subjetivos, depende de que una persona responda si se ha dado cuenta de algo o no. Y para responder a eso, todo depende de qué umbral se exige uno para determinar si se ha dado cuenta de algo o no. Y esto no es tan sencillo como parece. A partir de ahí, era importante desarrollar una fase que permitiese recoger este tipo de información. Y dentro del proyecto Attitude nos atrevimos a montar un experimento que buscaba cubrir estos objetivos, cubrir el objetivo de profundizar en la realidad del suceso, y en el momento que puede pasar esto, que es cuando se está conduciendo. Las gafas recogen del orden de 30 datos por segundo, con lo cual nos permite recoger cualquier mirada involuntaria, por breve que ésta sea, sobre elementos que puedan distraer o que puedan llamar la atención del usuario. Si uno mide las veces en las que uno, en un circuito cerrado o cambiando señales o lo que sea, ha respondido en realidad adecuadamente a las señales o a los cambios, probablemente lo habrá hecho más veces correctamente de lo que luego uno es capaz de recordar. Lo que sí que sería útil sería que hubieran alertas, de forma que alertas de estímulos externos que pudieran avisar al conductor de que pusiera en marcha su sistema de control. Es decir, si aparece una luz fuerte, avisa, pone activa inmediatamente el sistema de control. Deberían existir, como ya existen en algunos modelos, sistemas de velocidad de crucero, de velocidad constantes, que fueran variables ante el más mínimo estímulo, porque esto obligaría al conductor a estar permanentemente en atención sobre lo que está haciendo. Bueno, a nosotros nos gusta la idea de que la carretera te hable, es decir, te vaya diciendo cuando aparece algún riesgo especial. Yo creo que un buen ejemplo son esto de las zonas 30 que se están implantando en las ciudades, donde no es que haya una señal, es que te elevan el nivel, o hay un estrechamiento para entrar, o cambia el color. Creo que la tecnología dentro de las caras va a dar, quizás, el mayor beneficio a evitar este tipo de conducir automáticamente, por ejemplo, tener sensores o cámaras que pueden detectar un cierto tipo de movimiento de ojo que puede indicar que el driver no está realmente paying atención, aunque sus ojos parecen estar en el camino. Y después hay una serie de estrategias que se pueden llevar a cabo como cada cierto tiempo hacer un chequeo de cómo está siendo mi conducción en este momento, qué velocidad estoy llevando, dónde me encuentro en este momento, etc. Eso puede romper un patrón de conducción automatizada que puede ser relevante. ¿Por qué uno cree que ha sido peligroso? Porque no se acuerda, ha hecho una actividad peligrosa y no se acuerda haberla hecho. Por lo tanto, lo que se cree es que, no es que se haya vuelto loco, pero que sí que ha perdido el control. O sea, que no ha controlado algo. Y la falta de control sí nos pone muy nerviosos. Esperábamos que la conducción subconsciente, como hemos dicho antes, fuese una cosa más singular. Pero enseguida que provocábamos que el conductor concentrase su mente en pensar en otra cosa, enseguida el comportamiento de su mirada cambiaba totalmente. Y era tan evidente que cambiaba y era tan clara la forma en que cambiaba que esto nos sorprendió. El secreto de la conducción está en que realmente puedas hacer una flexibilidad entre ambos sistemas, es decir, pasar de la conducción automática a la conducción controlada. Este es realmente el secreto de la buena conducción. Pero el hecho de que haya una conducción automática es normal y esperable y es de una alta utilidad para que realmente la persona que conduce pueda seguir conduciendo y no se agote desde el primer momento. La segunda utilidad es un secreto de la conducción automática. La segunda utilidad es un secreto de la conducción automática. La segunda utilidad es un secreto de la conducción automática.